Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Finding Paradise, este sería el capítulo número 4 si no me equivoco y antes que nada disculparme por haber tardado tanto tiempo en subir esta serie, sé que muchos me habéis pedido que la continúe y no os preocupéis que la voy a continuar, pero bueno, por problemillas familiares de tener a un familiar enfermo pues he estado, esto dije, un poquito más ausente, llegaba a casa y hacía nada más que directo porque no me daba tiempo a grabar, editar, reendezar, subirlo y es mucho más sencillo hacer un directo que hacer un vídeo, entonces pues lo siento, pero bueno, ya estamos aquí, os traigo un nuevo capítulo de Finding Paradise y nada, bueno, no me enrollo más y vamos a ir empezando. A ver, ¿qué pasó en los capítulos anteriores? Si no recuerdo mal es este Si no recuerdo mal, en los capítulos anteriores, ah, vivimos la niñez de nuestro paciente, siempre se me olvida el nombre de nuestro paciente pero bueno, establecimos que para aquellos que conocéis la serie... ¿To the... To Bear? No, ¿Muera? A Beard's Story, a Beard's Story, hemos llegado a la conclusión de que el niño de esa historia es el mismo que nuestro paciente ahora, hay una conexión entre ambos juegos y nada, descubrimos que aparte de su mujer, pues había tenido un pequeño amor tal vez, no sé, bueno, había conocido a otra chica en su vida así que la cosa ya estaba aquí y la trama cada vez se está... ¿Complicando o no? Digamos que es más de lo que aparenta ser Uh, ya se me olvida cómo funciona el juego Bueno, la chica amistosa de al lado habrá sido una forma de inspirarse a volar, supongo Ah, establecimos que el deseo por el que nuestro paciente se hizo piloto fue por eso porque aparte del pájaro que tuvo, ¿No? O el tema de que se comunicaban de balcón en balcón mediante un avioncito de papel, ¿No? Pues todo esto ayudó Wow, parece que se topó con una oferta de pósters O con la pubertad Con un balcón así sus padres sí que confían en su falta de desolambulismo Hmm Poster de una isla tropical rodeada por una laguna y una barrera de coral Hmm, eso se ve familiar Es el mismo lugar que el de la pintura colgada sobre su cama en sus días de viejo Ah, cierto, también vi esa imagen en el ático antes Para un adolescente sí que tenía un gusto de anticuado en pósters Quiero decir, si de verdad tanto quieres volar, dijo Faye ¿Por qué no vas y te conviertes en piloto? Así que este libre verde del estante es solo un diario Faye es la otra chica, la subvecina Con la que tenemos, bueno, con la que su paciente tiene un trato peculiar Eso parece Mmm, el momento O sea que el libro verde que hemos estado viendo todo este tiempo es su diario Tiene cosas escondidas Varias cintas de VH VHS Que van desde ciencia y afición, clásicos y películas de horror Cerrado Un peluche rudo Y hace en la estantería Ah, en serio No pensé que fuera capaz No me esperaba que ese fuera el momento O sea, que fuera una de las bolitas para abrir el momento Estoy muy sensible estos días, eh Por favor, no me hagáis llorar El libro es la clave Ups Y ya está Son sencillitos, la verdad Son muy sencillitos Otro santo temporal Desde la adolescencia Hacia su... ¿Qué? Siendo más adulto Sí Antes de que naciera su hijo, creo Bueno, no duró mucho el cliffhanger de si se volvía piloto o no, eh Yo diría es cliff... What? No sé qué le hace así, ¿mola? Oclan, centro Aquí, Cactus 135 Nivel de vuelo 3, 9, 0 Cactus 135 Oclan, centro Fija el altímetro en 3007 Nos vemos Altímetro en 3007 Cactus 135 Fuera ¿Ves, novato? Tienes que seguir las reglas y usar el lenguaje correcto por la radio Todo el tiempo Incluso cuando no estés en la radio En casa con tu mujer Pero la instructora en jefe dijo Colín Cole Se llama Cole Tengo pinta de instructor ¿Acaso su cara está dotada de esta galardonada? De este galardonado de bigote No pienses que voy a ser buena contigo solo porque este sea tu primer buen en la compañía Como mi primer oficial, soy las dos cosas que quiero escuchar siempre de ti Y son Sí, capitán Y tren de aterrizaje bajado Lo mismo que le dijo cuando él estaba enseñando al novato Muy gracioso, señor ¿Te parezco gracioso? No, señor ¿Qué acabo de decir sobre las unidades cada dos cosas y ahí quiero oír de ti? Sí, capitán Entonces, ¿te parezco gracioso? ¿Trenas de aterrizaje bajado? Joder, siempre me mandan a los guapitos sin cerebro Esto no puede ser en serio Bueno, ya sabes que los recuerdos exageran a veces Espero Sí, capitán Solo pedí una cosa Que no me manden un quedado Que es lo que hacen Me mandan un quedado ¿Aún mantienen su diario en esta cosa? ¿Es algún tipo de lista de cosas que hacer antes de volar? Pegada adentro Y bien, ¿qué tal tu primer día? El capitán Ernest siempre es así Apenas dice más que quedarme sentado Ja, sí Deberías de acostumbrarte por un tiempo Pero igual no le tengas en cuenta ¿Tienes planes para esta noche? Uh Las otras azafates y yo pensábamos Inverdad unos tragos para celebrar Oh, diles qué gracia Pero mejor me voy a mi casa Mi esposa lleva por la mitad de su primer trimestre Estaba embarazada su mujer Ya ha estado fuera mucho tiempo Wow, felicitaciones dobles ¿Ya escogieron nombre? Sí, estamos pensando en Asher ¿Y cuál es el memento? Ahí está Me gusta que solamente sean dos bolitas Me parece correcto No distingo bien qué es el memento Ah, la gorra Vale No he hecho nada O sea, simplemente No sé ni cómo lo he hecho A ver Y ya está Ya volvemos a otro Otro momento Su adolescencia Es gracioso porque hemos pasado De pequeño a viejo De viejo a un poquito más pequeño O sea, un poquito menos pequeño Y así Hasta que ahora finalmente Supongo que lleguemos a un punto En el que no podamos avanzar más En sus recuerdos Faye Vamos, pregúntale Qué curioso el logotipo de la empresa Vamos, pregúntale Eh, disculpe ¿Usted es un piloto de aerolínea? Es un aeropuerto municipal pequeño Es un aeropuerto municipal pequeño Niño No encontraré ninguna aerolínea aquí Soy un piloto de vuelos Charter ¿Está buscando alquilar un avión? Estoy buscando aprender a volar ¿Me podría enseñar? Aunque quieres empezar temprano Parece que lo que quieres Es hablar con la escuela de vuelo Ve hacia delante Y sigue el pasillo Donde dan el despacho ¿Ves? Te dije que valía la pena intentarlo Os dije que me gustaban Los momentos de dos Y me ponéis uno de cuatro En serio Ve hacia delante Y sigue el pasillo Donde dan el despacho Barri Dame mi golfina Cosa estúpida Porque nunca aprendo A ver si puedo verle Porque es importante Supongo Ey No creo haberte visto Por aquí antes Sí Estoy tratando de saber Cómo convertirme en piloto Oh Eso es simple Consigues un instructor Y entrenas En realidad Estoy trabajando en mi licencia Voy mitad de camino De hecho No es caro entrenar Sí Pero es porque Es por eso que estoy trabajando aquí Con jornada parcial La paga no es mucha Pero los descuentos en clase de vuelos ayudan Apuesta que él sabe algo Y ya lo hemos descubierto Pero me imagino que ese será El memento tal vez O no Una pintura de un avión Monomotor En vuelo Esta es la pintura Que está en el ático de Colin En la actualidad Ay No me das Nada Ni bolita ni nada Me da mierda No hay nada Por aquí Parece ser que no Qué demonios es eso Solo estoy dibujando Solo estoy dejando algo para la clase Quizás la cabeza pudo haber sido Más pequeña Por cuestiones de aerodinámica ¿A quién le importa? Tiene extra propulsión Saliendo de su trasero Bueno Tal vez alguien encuentre divertido esto Un botón del panel de control De un avión pequeño Tío ¿Dónde están mis mementos? Macho Mis mementos No Mis bolitas Mis llaves Para el memento Estoy listo para ir señor Yo que temprano El peso y el balance Fueron calculados Y los registros Fueron revisados Dos palabras Nubes bajas Sí Estás cancelada por el día Ay Venos afuera Puesto que aquí es donde los despachan Kipling Sí que ofrecemos clase de vuelo Y tú cumplas con los requisitos Pero es costoso ¿Hay alguna otra posibilidad? Bueno No me toca a mí decirlo Pero ¿Por qué no lo consultas con el dueño? Ahora está en su descanso Le haré saber que baja en camino ¿El dueño? ¿De todo el aeropuerto? Sí El aeropuerto pertenece a su familia Su oficina está al otro lado de la sala ¿Escuchaste eso? Es de propiedad familiar ¿Qué significa eso? Significa que es propiedad de una familia Obvio Y que además probablemente sea la mafia ¿Mafia? ¿Cuál mafia? Y estoy detrás de ustedes ¿Saben? Sí Justo como En el padrino Vamos a dar una visita ¿Qué? Ay Estos niños Bien 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 Enterrada Ey Quizás quieras decirle a tus amigos Que hay nueve bajas Aproximándose A unos 1500 pies Parece que alguien Será reprogramada Esta Tienes que estar bromeando Así que tú eres el niño del que me contaron Padrino 2 Mire señor No quiero causar ningún problema Por supuesto que no quieres Se dice por las calles Y quieres convertirte en piloto Sí señor Te ponen la música y todo Pero no tienes experiencia No señor Ni historial No Y no tienes dinero No tengo señor Sin embargo Vienes aquí En el día del examen de vuelo De mi propia hija Para pedirme mi hospitalidad Para pedir mi hospitalidad Para hacer uso de mis instalaciones Sin hacer una oferta Me faltas el respeto a mí Y al aeropuerto de mi familia Dile que tienes brazos fuertes Y que puedes ayudar en el aeropuerto Tengo brazos razonablemente fuertes Ah ¿Estás diciendo que puedes trabajar? Sí Puedes trabajar Sí Puedo trabajar Interesante propuesta Es cierto Han habido algunas vacantes Disponibles recientemente Quizás podríamos necesitar Un humano Muy bien Tu oferta es Una que no rechazaré Otro amaretto Su Ricardo Muy ácido Niño Ahora trabajas para mí Y con lo que ganes Pagarás por tu entrenamiento Un vuelo cada vez Rápido Agradecele y retrocede Gracias por su movilidad Señor Y se va ¿Ves? Lo hiciste Espera un minuto Todo lo que ha pasado Es solo Que obtuve un trabajo Prácticamente ahora Eres el subjefe Bien Así que Asumiendo que exagera Sus recuerdos ¿Es esto algo racista Para los italianos? No se puede decir Los italianos No son una raza Ni él Pero parece que Él tiene una tendencia A ponerse creativo Con sus recuerdos Eh Quizás eso es lo que Obtiene por mirar Esa película Cuando tenía 8 años Como sea Veamos si el don Tiene algo para nosotros Oh Un momento Antes que nada Quiero Mirar aquí Creo que el gato Se rompió Ok Ah Fuck Si una bebida alcohólica Es el momento Lo que digo Que los saltos temporales Que vamos dando Llegará un momento De la línea temporal En el que no podamos seguir O sea Que se quede ahí Parado esos saltos Porque si no No me lo explico Oh Esa luna de miel Al fin Algo de aire tropical ¿Ves? Cada vez se va haciendo Más estrecho El rango Aquí tiene señor Su amareto sur Más amareto que limón Gracias Justo como me gusta Y para ustedes señorita Su amareto sur Más limón que amareto Oh gracias No sabía que ustedes Hacían esto ¿Podrás aguantar Todo ese zumo de limón? Es un viaje Es un viejo favorito De verdad Estamos aquí Has querido visitarlo Por un largo tiempo ¿No es así? Eso es lo que soñaste Es que sería Bueno Cuando tienes expectativas Pero sí Sigue siendo hermoso ¿Pero qué hay de ti? ¿Mmm? Tú sabes Gastar la mitad De nuestros ahorros En una luna de miel Atrasada Y eso Ey Ahora no es momento De pensar en eso Ya nos arreglaremos Aún tengo Algunos shows pendientes Y cuando volvamos Sin mencionar tu nuevo trabajo Señor piloto de aerolínea No lo digas Da mala suerte Quizás pase un tiempo Hasta que comience Con la compañía Además La paga no va a ser Muy buena por un tiempo Ey Mientras puedas Ponerte la half a school Hablé con María La semana pasada Ya urbanizamos Los horarios flexibles Entonces ya estamos listos ¿Eh? Sí Tan listos como se puede ¿Sabes? Este podría ser El último viaje Así que tenemos Así que tengamos Mucho tiempo Je Un día haremos Que el pequeño bastardo Pague por todas Las vacaciones que perdimos Mientras tanto Con más razón Hay que disfrutar El resto de ellas Un brindis Por el resto de las vacaciones Sí Por el A la mierda Sútil Remordimiento Comienzo descuidado Ahí está el momento Un pequeño Un pequeño Cuario Inhabitado Bueno Lo parece Redundante Vamos Vamos Colin El agua No está tan fría Segundo remordimiento No haberse metido Con ella Camino cortado El suelo El suelo de cristal Una hoja de papel En blanco Parece que está A punto de soltar Unas rimas Fía ¿Estás despierta? Te dije que el zumo El limón Era la solución Bueno Definitivamente No es una dominora Gigante Ah, el hibisco Es hibisco Este es el lugar Más adecuado Para este tipo De flor Volvamos pues Qué mono El sitio Una pintura descolorida De Bora Bora Eh, peces Qué monos Nemo y Dori El buen guiño Yupi A volver sobre nuestros pasos Al menos es una playa Me gusta Está bien hecho El sitio No sé Me gustan estos detalles Del juego Me parece súper entrañable Cualquiera le diría Oh, los gráficos Son muy de Muy retros Y tal No sé qué No gusta Pero Tiene su encanto Esta clase de juegos Me encanta A ver De momento estamos conociendo Todo el pasado de Colin Ahora la cuestión es Llevamos Cuatro o cinco Recuerdos De esto que Puede tener remordimiento Y me parece muy raro Porque ¿Cómo vamos a desenredar Todo esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? El trapo Algunos activadores Modifican los cargos de memoria ¿Este? Oh Hostia, espérate Me he acostado Un poquito más Soy un poco Del pello A llevar Cada vez nos vamos acercando más Ey Ya van a comenzar Tu turno en la tienda Vale Ya que si termino aquí Y la otra Siquiera terminado tu tarea La haré cuando no haya clientes Astuto Me gusta ¿Tú terminaste la toya? Jiji Buena esa Eso es peligroso Ella debería bajarse Ya de ahí El cero del niño Que contrataron Es muy callado Sí Pero al menos Hace el trabajo ¿No tiene un vuelo Programado para esta tarde? Sí Pero estamos escasos aviones Porque alguien enganchó Un mágico roto Al menos que alguien Ha cancelado No creo que pueda volar Al menos ya tiene Un instructor No lo sé Oye Creo que están hablando de ti Lo sé Shhh Ese único espacio Que no deja de barrer Debe estar súper limpio Tengo todo preparado Tengo listo señor Tengo listos los cálculos de balance Peso El control prohibido al vuelo Y documentos verificados Bien Pero el viento está aumentando Así que su vuelo en solidario A través del campo Está cancelado Porque siempre me pasa esto Una entrada borrosa Una entrada borrosa Sobre el trabajo En el aeropuerto Y Faye Durmiendo en el ala Del aeroplano También hay unos apuntes De clase leer El número de pistas En realidad te dice La dirección de las pistas Simplemente añade Un cero al final Del número de pistas Y tendrás orientación En la brujula Ok El fallo del motor No hace que el avión Caiga en picado El fallo del motor No hace que el avión Caiga en picado Vale Voy a pegar un guardado Y así es como se logra El equilibrio A través de las cuatro Fuerzas de vuelo ¿Alguna pregunta? ¿Por qué el avión Tiene cabeza de gato? No lo sé Estaba ahí cuando llegué Solo escribí sobre él Todo el tiempo Espera Déjame agarrarlo Por ti Solo tienes que desengancharlo Desde dentro Y Vuela Wow Que buena maniobra Chicos He estado aquí por años Y nunca puedo entender Esa máquina Pude entender esa máquina Debes tener algo así Como un superpoder expendedor Yo solo Lo sé Porque tengo que limpiarla Así que Vale Tengo 24 dólares De cambio Wow Son muchísimas moneditas No hay problema Tengo todo Todo el día Date prisa Cuanto Date prisa Cuanto las monedas Niño Retrasar la fila Me faltan dos Así de fácil Supongo que todos Tienen su razón Para empezar a volar ¿Y qué hay de ti? Bueno Solo entre tú y yo Enseñar a volar No es mi verdadera pasión De hecho Antes de venir a enseñar Yo era un piloto acróbata Que escribía en el cielo Wow Así como Hacer cosas en el cielo Con estelas de avión Ajá Y era muy bueno además Pero luego me despidieron ¿Por qué? Pura discriminación Te digo Fue que descubrieron Que soy un Iletrado Que dejó la escuela ¿Les importó Que yo fuera El mejor piloto En la flota? No Pero simplemente Por no leer bien Me echaron como una patada Caliente Uff Me enfado solo De pensar en eso Sí En realidad No parece justo Bueno Quizás si necesito Tu revisión un día Podré contratarte Gracias chico Hombre Primero Me das mi soda Y ahora juras Dar sentido A mi vida de nuevo Me aseguraré De destruirte Hasta que vuelas Un jumbo Eso fue bien Voy a tener que subir Hasta que vuelas Un jumbo Me parece que estamos En un bache Aún faltan Enlaces de memoria A lectura En que hemos activado Todo en esta área Quizás podamos Estimular su memoria De alguna forma Ah o sea Hemos hecho todo O sea Hemos cogido Como todas las bolitas Posibles Pero nos sigue faltando Una Ojalá tengamos Los ojos abiertos Sí que se hace sentir Como en casa Perdón Quería mirar Estarudar Pero acércala ¿Sentiste eso? ¿Qué? No lo sé Una especie de brisa Alguien ha pasado corriendo La persona que nos observaba Las puertas abiertas Esto no estaba abierto Antes ¿Tú hiciste eso? Si lo hubiera hecho Lo sabrías He estado literalmente Detrás de ti De hecho Ni siquiera sé Por qué te estoy Siguiendo constantemente Guau ¿Qué demonios es esto? Yo no lo sé Pero parece Que puede ser Nuestro pasaje Para salir de este recuerdo Entonces ¿Qué? Necesitábamos Una forma de continuar Y este lugar Se abre mágicamente De la nado En la forma Más perturbadora Posible De paso Yo tampoco sé Que está pasando En este lugar Pero hay Solo un camino A seguir Pues Vamos Hay que saltar Ni en pedo Ni siquiera puedo mirar Para abajo Es Lo de ni en pedo Desde luego Es latino Castellano O sea Lo que es español Castellano No se Suele decir Esa expresión La única forma De averiguarlo En él Vale Saltaré en Tres Dos Deja de empujarme De los bordes Eva ¿Qué? Yo no te empujé Guau Ey Lo estás llevando bien Pero ¿Qué está pasando Y por qué está ocurriendo? Espera Para un poco el carro Creo que los veo dentro ¿Qué está pasando Y por qué? Lo estás haciendo bien No vamos a morir ¿Puedes ver la pista? Eso Creo Vale Alinéate a la pista Y no olvides el chequeo De cabina Motoros a pleno Cervador encendido Y funcionando Cero Yankee Romeo Autorizado para aterrizar En pista Dos Uno Cero Yankee Romeo Estamos demasiado alto Levantan los flaps Acelera Baja el morro De acuerdo Tengo el control Oh Gracias a Dios Ahí está El último recuerdo Aguanta Parece que vamos a aterrizar Fuera del recuerdo Uy No La pista Nilmi de muerto Tiene un ataque Un ataque de Tengo una tachicardia Ey ¿Todo bien? No Eva No está todo bien De hecho estoy muerto Game over Levanta Levanta de una Maldita vez Me agüero Es normal sentirse medio mareado No te preocupes Se te pasará enseguida ¿Sabes qué? Toma Ten mi gorra Ah Tú me recuerdas a mí Cuando era un muchacho Pero aquel entonces También conocí a alguien Que estaba tan nervioso Como tú Oye Te ves genial con eso No hay nada parecido A los vuelos acrobáticos Que he hecho Te digo Un día voy a volver a hacerlos Oh Memento La gorra Bam Derecho a la cabeza Coño Que le doy sin querer Al diálogo Otro tiro a la cabeza Eva Y sin mira Toma Dale una conmoción Rebote Estás de suerte Que probablemente Que meza Para que sea dura Como Tu Tu Unsteno Siempre estás Una cabeza delante A ver A ver Eta Eta Coño De verdad Activar Sofía Te cazarás Conmigo Rayos Barre Ay Lo contrató Para pedirle Matrimonio Que bueno Bueno El se lo advirtió Así que por eso Lo echaron Me termino Medios Son momentos Muy largos O son Muy cortos Como la leche No sé por qué Movidos O sea El anterior Al último No sé por qué Lo movía Se me ha venido La olla En serio Solo un único Orbe Para el recuerdo De su propuesta De matrimonio Oye Al menos Lo recordó La verdad Es que Muy poco detallista Supongo Que Con lo desastre Que ha sido La propuesta De matrimonio No quería recordarla Ella Lo sabía Sabía Que era ella Hombre ¿Cómo puedes Pilotar un avión Pero no Cuando hicieron Un auto Prioridades Gracias a ti Vamos Llegaremos Tarde ¿Y se olvidó De ella? O sea La borró De su vida De esa manera Fue la causa Por la que Quiso ser piloto Y de repente La olvidó Así porque sí Ella sí que está Teniendo tiempo En una escena comprada Ella sí que está Teniendo tiempo En una escena comprada Con su oposa En su propuesta Hay algo en ella Que en realidad No me cuadra Oh No te lo tomes Tan personal No es como si Colin fuera Tu esposo No me refería Ah Olvídalo Es desde luego Totalmente raro O sea Para su mujer Le dedica tan poco tiempo Sin embargo Para Faye Le dedica Muchísima más Y de repente En su vida Ya no ha estado presente Para nada O sea que es muy raro Pero bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí Que creo Que creo que está Siendo Por capítulo Unos 40 minutos O menos de 40 minutos Aproximadamente Yo creo que está bien Yo creo que está bastante bien Pues Bueno Lo dicho La verdad es que me gusta Me gusta mucho Me está gustando mucho Este juego Todavía no ha habido Ninguna parte Así que digas Odio Me hubiera llegado A la patata Pero Me gusta Me gusta Como se están Intercalando las cosas Los saltos Los saltos temporales En sus recuerdos Y Los pequeños detalles De ahora Parece alguien Que nos abre un camino La chica esta Faye En comparación con Sofía No sé Me gusta mucho Pero bueno Lo dicho Muchísimas gracias A todos por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Esta serie Y nos vemos en el próximo Chao